A ver que estuvieron pasando Muy bien, voy a bajar la pantalla Dime lo que ves Es hermoso La verdadera esencia de Crunchy se manifiesta en el plano material Ahora quiero ver el Dementita ¿Qué? No quieres ver eso Si queremos ¿Cierto, princesa? Claro, sí ¡Bájate a puertaluna, chupita! ¡Luna! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Yo ya estoy muy sas! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Pero... ¿Qué ven? ¿Qué casos eres? Sí, tienes que ver alguna de las locuras ¡Só! ¡Muéstrenos ahora! ¿No sabes qué? ¡Los tetas! ¡Muéstrenos! ¡Bien, pero no le dices! Y no me lo dijeron ¡Limón agrio! ¡Muéstrenos! ¿Por qué? ¿Qué has hechas a mi? ¡Nexo! ¡No! ¡Criaste! ¡Quiero sexo! ¿Cuál gira? No Pero ¿Qué fue ese final? Ey, gente, ¿qué onda? Perdón por cortarles el video ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Al gajo! ¡Al gajo! ¡Muchas gracias! ¡A votar y a sacarlo! Así salió en cadena nacional Como chorizo carajo Estamos aquí con un nuevo video Un nuevo video para el canal Esta vez de GTA Sin Is Y estamos ahora a veces con el negro de mierda Y muy bien Que va ahí es un No pensé que era un carro de policía Pero bien no Estamos aquí y les voy a 7 Muy bien les voy a contar después Nos vamos a meter al cuartel San Cudoc Pitudo Que ese es aquí si se fijan, ni siquiera eh, eh, eh eh. ahora tengo que poner un coco a ver R1 si sólo robo Black hasta cuja calculo tal cual me gusta el chorizo de Chippo sí, le encanta gente, le encanta le encanta pero bien, me han metido cuatro estrias en el culo tiene que ser posible Perfe, perfe, rar, rar, rar Se es, sos, unonu Se es, sos, unonu ¿Qué le pasaba? Se es, sos, unonu Contaba ni TPH Se es, sos, unonu El otro día que estaba en Costco me metí Estas salchichas por el canal Buscando vietnamita Pero justo al lado me llamó mucho la atención Estas cubetas que nunca había visto antes Para mi sorpresa se trataba de cubetas Un suministro de comida para emergencias Primero que me llamó la atención Pues son las cosas que dice aquí la etiqueta Trae desde sos, la ala, sedes Para una sola persona te brindan Ocho mil calorías durante doce mil ¿Qué? Ocho mil días Bueno, como ya te decía Me voy a preparar esta sopita sabor pollo Esta ya viste que es la guía de instrucciones Pero también Yo quiero un sabor culo, boludo Como el de videocroma Yo quiero una así Si la encuentro la compro Es la guía de instrucciones Primero que voy a hacer es poner una olla al huevo Ya sé lo que estás pensando Estrellarle aquí unos buenos huevitos Yo le voy a poner, te digo Casi que toda la cabeza completa Sabe a eso que te estás imaginando Un poquito más fuerte el aroma a vegetal No voy a entrar obviamente en tema de Aroma a vegetal Ingredientes de conservadores Porque a ver, está diseñado para durar hasta 25 minutos No lo quiero probar en frío No duraba nada Pero nada más por el video Sopa no dura nada Voy a sacrificar Aquí en este caso Lo único que tendríamos que hacer Pues es ponerle un poquito de aceite Nada más para que resbale mejor Siamos el contenido Qué rico Es como cuando se haga el sobrecito Y se parece un gozo Retiming ¿Qué? Oye Nada que ver ¿Qué qué? ¿Tú talaste este árbol? Eh... No Vete Toma tu hacha y métete la de vera Yyyy ¿Quién eres tú? Miren esto El intruso Se hace la que no me conoce Te mazo Me dejaste sombra Aterrizarca de superhéroe Si no te has ido cuando el sol se haya ido Entonces no te has ido Si quieres saber más Chupala ¿Qué cosa? Adiós No Si quiero Acá te he hecho gente ¿En serio? No Quiero escuchar la historia Es que No tienes lo que se necesita Oye, oye Si tengo lo que se necesita Pendejo de mierda En la recogida de tu escuela ¿Qué? Tienes a Puebla ¿Verdad? Uuuuuh Abuelo una vez Está re cachondo Escucha Está re guiada la abuela ¿Qué? Cualquiera Cualquiera ¿Qué? ¿Qué? Que agradable sujeto En el hombre Ah, tenía que hacer el timing ahí Y vos no XD Bro Bro, la tenías regalada Padre Del hijo Del espíritu santo ¿Qué? Me chupa tres pingo ¿Qué estoy viendo? ¿Qué cantaba? ¿Qué cantaba? El autotune Chupame la cúpula Adiós Ahora Vamos a mover la cola Oh, no No decía eso ¿Qué? ¿Qué? Me puse un bomba Hasta por el ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué escuchaba? ¿Qué escuchaba? ¿Qué escuchaba? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me cagué Me cagué Le bailaba todo trabado A ver, chupo, bailá Yo Otra vez ¿Qué? 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 Vamos a grabar Vamos a grabar Hablar sobre un experimento llamado Los penentes comunicantes Que rico Para eso Ustedes pueden conseguir en su casa Dos dos de puerro Un poco de plastilina Decís un orificio A dos dos lo ponen un clavo Y Pecúan Los penentes comunicantes Se comunicante Oh, me vengo ¿Qué? ¿Qué? Aquí a la botella Les hemos agregado Agua Y cime Ya está, loco Me voy a la mierda ¿Quién es un sos? Yo me obsesioné con el sos De hecho, me obsesioné un poco Con el sos ¿Quién de ustedes Están obsesionados con el sos? ¿Qué no? En los os hispanos ¿Alguna vez te has preguntado ¿De dónde vienen los dados? ¡NOOOOO! ¿De dónde vienen los dos? ¡NOOOOO! ¿De dónde vienen los os hispanos? ¿Y dónde está la brasa de este pobo? Así que investigué 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 Pero no la encontré All around me are familiar Y lo que dicen los libros Es que las cosas se mueven Por área de magia ¡Qué chistoso! Los os se mueven A través de un sistema Desde las dulces Al sonibias Al sedensinis A los efectos Y por último El sos ¿Qué? Mierda Me otra vez A este esquema Se le llama Esquema A este esquema Se le llama La economía de los poos Pasé 10 años Doñas Viajando por Yo no me para rastrear De dónde vienen Nuestros poos ¿Y saben qué descubrí? Que no sé Descubrí Que esta no es Toda la historia Que hay muchos huecos En esta explicación En primer lugar Este sistema Parece funcionar bien Sin embargo La Que me parió Este sistema Parece funcionar bien A menos que El sonibias Sistema Como A mí La verdad Es que es un sistema En crisis Y la razón Es que se trata De un sistema Real y no solo Es un sistema En crisis Vuelve a ver Constantemente Bienvenidos Con todos ustedes Nueva edición De Saber y Merda Hacia los 25 Saber y Merda Y todos estamos Calientes Y con comemierdas Tan maravillosos Como los que tenemos Estos días Mercedes Airam Y el gran Papacito David Bienvenidos Magníficos Que nos han ayudado Progando el aire Ya casi casi Tocando los 17 Rafael Bienvenida Bienvenida Qué bonito Mercedes Interprete Conocido Del 2008 Sí María ¿Qué tal María? Encantada No le he preguntado ¿Cuál es su pose Preferida? La mía es El castigo Qué suerte María Porque hoy Te la meterá Alberto Sanfrutos Y será con premio Y como dice Y nos será bonito Y David Díaz Magnífico Pedraza La historia De todos esos Doscientos Corriolados Cuando mira hacia atrás ¿Verdad David? Vemos también Cuál es su Cú Preferida Imaginamos Que irá relacionada Con Mamaco Primera prueba Tiempo ¿Cuál es la identidad Secreta de Luis Si tú comunican El coyote O el zorro? Tu mamá Correcto ¿Qué nombre ha dado El veterano Juan Manuel Serrat A su joya? Abanico No es correcto Siempre la ¿Qué Estado Federación? ¿Qué? 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 ¿Te imaginas decir eso A un participante? Siempre la cagás Gente como ya saben Vinimos a una vida A tener un cas Con Perito BM Que ahora no está acá Pero estamos llenos A la casa De la piscinera Tengo un puto ño Para ofrecerte aquí Minc Mi 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 La puerta cerrada, si no podemos pasar, no sé cómo se toca el timbre. Creo que era acá. ¿No vas? ¿Qué sonaba? ¡Joder, que paría hasta la pera! ¡BRO! ¡DIO! ¡DIO! Como pueden ver, Manuel Mamadias y Ramón Didi estamos ready para reproducirlos. ¡Corre! ¡RICO! Acá está mi auto que me lo compré con los 100 puntos de Argentina. ¿Por qué? ¡Ladio! Lo que tiene esta casa es que a Zaza, como pueden ver, están cortándole el pelé a alguien, boludo. Es una casa. ¿Puedo cortarle el pelé, por favor? No, no. Le están cortando el pelé a Juli. Vamos a lo que viene siendo Christmas Night of Horror. Así es, chicos. Sos... Sos... Ah, The Bad Trax, vaí. Este mismo juego que hace un año jugué... Y me los hice caca todos, literalmente, pero bueno. Vamos a darle. Vamos. Vamos. A salvar la Navidad. Vengo bien inspirado. Rescata a los siete santas. ¿Por qué explota? ¡Zaz! ¡Zaz! ¡El trineo de Zaz! ¡No! 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 ¡Falapa! ¡No! Tenemos un... ¡No! Tenemos que rescatar a Zarex. No estoy seguro, pero... ¡No mam! Está como que... ¿Qué es eso? Eres un sos. ¡Atrás, papu! ¡Atrás! ¡Zaz! Es un sos. ¡Holy shit! La canción de fondo me está dando miedo, ¿eh? Pero ya me acabo de matar a un zombie. Hay que rescatar a los siete Saz y salvar la Navidad. ¡Ya vias también! ¡Ya vi! ¡Ya te vi, papu! ¿Estoy grabando esto? ¡Uy! ¡Terrible posh! Es que de repente no me... No me sabes... No te preocupes. Ahí está. Ya sabía. Gracias, papu. Estoy detrás de ti, pero... Bueno. ¿Cómo estás, papu? ¡Oh! ¿Esto? ¡Ah! No hay que ver. No hay que ver. Y se ve bien encima. ¡Comame la... ¡Nuevo video para el canal! Lo siento. ¡Se va, se la anda, cara! ¡Ahora! ¡Ahora! Vamos. ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Si me agacho! ¡Ah! ¡No! ¡Es mi Mario! ¡No! 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 ¡Ay, Dios, soy muy bueno! ¡Ew! ¡Acaba atrás! ¡Se sacó la p***! ¡Hay que decir! ¡No! ¡Yo! ¡Este abuelito! ¡Ústa! ¡aniu với!